Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un momento su dolor Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor Eran mis palas que atravesaban, a mi pobre corazón De día para día, mirando lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, de que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías, la batalla A ti tanto pendiente, por el que no regresaré Será el día para siempre Y te vas, y te vas con él, para nunca jamás regresar Voy, 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 voy Hoy que te has marchado, yo quiero decirte Regresa, regresa nuevamente Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, de que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías, lo que me ofrecías La batalla, a ti tanto pendiente, por el que no regresaré Y será el día para siempre Para de los temas románticos, te vas, te vas con él